En torno a 450 personas de edades comprendidas entre los 70 y 79 años recibieron este jueves en Aldearávila y en Barroco Pardo la segunda dosis de la vacuna anti-COVID. Al polideportivo de Aldearávila acudían cerca de 260 personas nacidas entre los años 1942 y 1951 residentes en las localidades de Aldearávila de la Ribera, Corporario, La Zarza de Pumareda, Cerezal de Peña Orcada y Mieza que recibían la segunda dosis de Pfizer. Y al pabellón polideportivo de Barroco Pardo lo hacían cerca de 200 personas residentes en las localidades de Barroco Pardo, Saucelle, Bilvestre, Villarbuenas, El Milano, Saldeana y Barreras. Como en anteriores ocasiones el orden de vacunación se realizaba por año de nacimiento y divididos en franjas horarias a partir de las 10 de la mañana. La jornada tuvo como incidencia el retraso para un grupo de personas en Aldearávila que hubieron de esperar la llegada de un número significativo de dosis al no haber sido entregadas al equipo sanitario a primera hora de la mañana. La espera fue un poco más larga debido a la rapidez con la que el equipo sanitario administró el número de dosis de vacuna disponible. Excepto ese ligero retraso para este grupo de personas, el resto de la jornada se desarrolló con normalidad con un excelente trabajo del equipo sanitario y la organización de las colas por el Ayuntamiento de Aldearávila, en concreto por el concejal Miguel Alegría. Por su parte, en Barroco Pardo no hubo incidencias. La jornada discurrió en total normalidad, incluidos los corrillos en torno a la puerta del pabellón. El gran trabajo del equipo sanitario, así como del personal del Ayuntamiento, con la participación de varios concejales del equipo de gobierno y empleados hizo posible que la vacunación se realizara de manera rápida y sin incidentes. Gracias por ver el video.